menos grave. A ese nivel está la maestra Elvester Gordillo, quien le sigue respondiendo en Twitter al presidente López Obrador de la forma más jocosa, de verdad, eh. Creo, miren, creo que los únicos que estamos dando a conocer estos comunicados que hace la maestra Elvester Gordillo, somos nosotros, pero pues para el pitorreo. Yo sé que es miércoles, todavía no llega el viernes, pero, pero pues es, esto es para el puro pitorreo, de verdad. Yo, yo no sé qué, ahora qué finalidad tenga, qué intenciones tenga la maestra en todo esto. De verdad, qué intenciones políticas, porque no le está saliendo la cosa. Es todo lo contrario. La gente se ríe de este tipo de circunstancias. Mire, ya han habido varias veces en las que el presidente López Obrador la ha exhibido como parte del aparato para realizar ese horrendo fraude en dos mil seis que dejó como presidente espurio a Felipe Calderón, quien usted lo sabe perfectamente, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, guerra que utilizó para legitimarse en el cargo. Felipe Calderón habría ganado por punto cincuenta y seis por ciento, ni siquiera un punto porcentual las elecciones, en medio de una serie de esquemas de fraude y de corrupción terribles, de fraude electoral, que ya han sido comprobados con una serie de planteamientos, investigaciones, suena redundante, pero también pruebas y grabaciones. Hay una grabación en la que sale la maestra Elvester Gordillo, hablando con gobernadores, funcionarios, para motivarlos a que echen ya toda la carne al asador por Calderón, pues ya veían perdido a madrazo, y pues en esto, con la intención de que no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ¿no? Eso ya, ya se ha quedado por sentado, y esto lo ha mencionado el presidente López Obrador, hasta ha puesto esos audios en la mañanera, y aún así, la maestra Elvester Gordillo dice que la difaman, que ella no tiene nada que ver con Yunes, cuando ese fue, ese fue el premio que le dio Calderón, permitir que su yerno estuviera como subsecretario en la Secretaría de Educación Pública, que Miguel Ángel Yunes Linares, quien era muy cercano a ella, obtuviera el Issste, ¿no? Esa es otra también, y que, pues de buenas a primeras, como se pelearon, ya después se opuso Elvester Gordillo a que detentara el Issste. En el mensaje pasado que planteó la maestra sobre las declaraciones del presidente López Obrador, le aseguró que no era cierto que ella hubiera impuesto a Yunes, porque ella misma se opuso a Yunes, y el presidente aclaraba, sí, se opuso después de que se pelearon, pero de que lo impuso porque, como pago ante el fraude, esa fue una realidad. Y ahora saca este comunicado pedorro que le vamos a leer a continuación, en el que asegura que en todo caso, ella se expresó, pero en contra de de Roberto Madrazo, y no en contra del presidente López Obrador, miren lo que son las cosas, ahí lo pone donde hay en pantalla, dice, Ciudad de México a nueve de mayo de dos mil veintitrés, poniendo en contexto las cosas. Mucho se dice que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llegó a ser un sindicato poderoso en México, y esto es cierto, pero vemos, veamos en qué ratificó ese poder. Toda organización gremial, el CENTE no es la excepción, tiene como principio fundamental defender y proteger los derechos de los trabajadores, así lo hice, durante toda mi gestión, toda mi gestión como su líder, hasta lograr, entre muchas otras prerrogativas, lo más valioso, autonomía e independencia sindical, lo pone con signos de exclamación. De ello pueden dar fe las maestras y maestros que hoy viven una situación precaria con su actual dirigencia. Una verdadera vergüenza nacional, dice la maestra. Dirigencia que permitió que se les quitaran sus prerrogativas, la posibilidad de una formación magisterial, una vida antidemocrática suprimiendo su voto libre, directo y universal. Éramos un sindicato respetado, dice la maestra. Cierto es que la rectoría de la educación de este país compete al estado, entendido este como gobierno, sin embargo, como sindicato tuvimos una opinión importante en nuestra materia educativa y también lo hicimos en otras áreas como la salud. Es así que la elección al más alto cargo público del gobierno y que es la presidencia de la república y pone subrayado con mayúsculas, con negritas, no puede sernos ajena, no sólo como sindicato, sino como ciudadanos. Aquí la maestra justifica sus chanchullos, eso lo utiliza, eso horrendo que hacen en la política de obligar a los agremiados de un sindicato a votar por uno u otro candidato, ¿no? Lo que le platicamos hace unos momentos, lo que ha denunciado el querido Benjamín Orozco, aquí en Sin Censura, eso es lo que está justificando la maestra, eso. Bueno, continúa con esta carta flatulenta, dice, por ello en el sindicato formamos junto con todas las corrientes políticas que así lo desearon, desearon el CENAP, Comité Nacional de Acción Política. Ahí los candidatos a la presidencia de la república exponían cómo abordarían la problemática de México y con ello consensar políticas públicas, en particular la educación pública y respecto a la integridad del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Ahora pulverizado, dice la maestra, porque no está ella, ¿no? Comité de Acción Política al que usted como candidato por el PRD en el año de 2006, ahora se refiere al presidente López Obrador, fue invitado a través del diputado federal Miguel Alonso Raya, sin embargo, no tuvimos respuesta de su parte. En el CENAP se acordó el rechazo absoluto a la candidatura de Roberto Madrazo, pues se empecinó no sólo en tratar mal a las y los maestros como dirigente del PRI, su accionar fue el de expulsar del partido a varios diputados federales y es así que junto con otros renunciaron a dicho partido, formamos el grupo reformador integrado por personas con nombre y carrera política propios. En el CENAP acordamos apoyar la candidatura de Felipe Calderón por las dos vías, la sindical y la del grupo reformador, ya ahí lo acepta, ya acepta que estaban ahí con la de Calderón. Y quiero insistir, haciendo paréntesis en esto, perdón que insista tanto, pero mire el cinismo de la maestra Elvester Gordillo, el cinismo de justificar que haya utilizado a sus agremiados para buscar la candidatura o no, el triunfo o no de una persona. Los agremiados son sindicatos, no tendrían que estar condicionados a nada, a su específicamente no a su voto. O sea, aquí la maestra Elvester Gordillo está declarándose culpable, va a borrar este mensaje, estoy seguro que lo va a borrar, pero ella misma se está echando la soga al cuello, ella está confesando un delito, el haber motivado el voto de sus trabajadores, de los trabajadores que estaban agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, cuando ella era la lideresa. Está confesando el haber accionado su voto y haberlos obligado a votar por Felipe Calderón. O sea, ahí está, ahí está, ahí está la realidad. Por eso es que hago el paréntesis, ¿eh? Dicen, de estos acuerdos para el sindicato solicitamos punto número uno, educación pública integral de calidad laica y gratuita a todos los niveles, como lo señala, por cierto, el artículo tercero, no lo necesitaba solicitar la maestra, pero bueno. Punto número dos, mejorar el salario de las y los maestros, cosa que nunca ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Punto número tres, respeto sindical, y debo decirlo, punto número cuatro, educación básica para nosotros, mientras que para el gobierno reformador, los demás cargos que, si bien los avalé, muchos lo hicieron dignamente, como es el caso de Roberto Campos Ciprián, Ciprián, disculpe usted, dice, sí, otro de ellos fue el de Miguel Ángel Yunes, y si alguien tiene que responder por la corrupción y malversación de fondos en el Issste, es él, y en todo caso, su superior jerárquico, por lo que ve al CENTE, nosotros denunciamos sus anomalías, pues sí, pero ya está después de que usted lo puso, mire, fíjese, está aceptando que Calderón, después del fraude, le dejó poner a Miguel Ángel Yunes, entonces, sí o no, maestra, la semana pasada salió con que, pues, con que no era cierto lo de Miguel Ángel Yunes, solo dice que sí, pero que no, no inventen, dice, bueno, las y los maestros nos no ocupamos cometer fraude alguno, cumplimos con nuestro deber cívico de salir a votar y promover el voto, eso sí, éramos lo suficientemente organizados para lograr este este cometido, dice, la certeza de haber ganado fue que el partido Nueva Alianza contó con el cien por ciento de las actas firmadas por todos los partidos políticos. La campaña no se trató de ir en contra de usted, ciudadano presidente, sino como lo he mencionado públicamente y en reiteradas ocasiones, fue ir en contra de su paisano, Roberto Madrazo, como candidato del PRI. ¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco, dice que esa es la campaña. Y a ver, está la grabación, no sé si alguno de sus compañeros puede encontrar la grabación que nos esté escuchando, para que se la podamos poner, pero está la grabación en la que ni siquiera se ocupa de Madrazo, la maestra, al incitar a un gobernador, y le dice, ya Madrazo ya fue, ahora vámonos a apoyar a Calderón. Así, o sea, desde el principio, Madrazo ni lo pela, ni lo fuma. Respecto de las llamadas a los gobernantes que usted hace alusión, en particular a la del entonces gobernador de Tamaulipas, sí le llamé, y lo hice porque el PRI ya se estaba pasando de la raya. Le llamé para que aceptara que habíamos ganado, le habíamos ganado al PRI, presidente Andrés Manuel, no a usted, ay, no invente, se hizo un llamado, por favor, hice un llamado a que ya se olvidaran de Madrazo y se ocuparan de hacerle fraude a López Obrador, que no venga, ¿no? Dice, por lo que, por lo que ve a la llamada del señor Pedro Cerizola, es algo que no me consta y en todo caso no me compete aclararlo. Por su parte, usted sí puede dar fe que como jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, jamás tuvo un ataque por parte del sindicato de mi persona. Eso se lo garanticé personalmente en un encuentro que tuvimos en un restaurante de la Ciudad de México y lo cumplí, híjole, intentando quemar al presidente, ¿eh? Fíjese a la maestra. Porque quien se reúna con ella, pues sí, había que preguntar, ¿no? Pero, bueno, dice, en conclusión, ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Yunes se fue, sí fue propuesta nuestra, quisimos corregir el rumbo al denunciarlo ante su superior jerárquico, la respuesta, y ya es sabida por todos, ¿acaso usted no se equivoca? Yo sí. Bueno, una vez más, basta de falsas acusaciones y denostar a mi persona, las y los maestros de México no participamos en el fraude alguno, no, sí, usted sí, al haber incitado a sus agremiados a que votaran por Felipe Calderón, eso fue fraude, porque el voto es libre y secreto, porque uno tiene que determinar lo que va a exigir en una votación, no le puede decir su sindicato o su lideresa por quién votar, y ese es un claro delito, ¿no? ¿Fraude alguno? Pues si es fraude, ¿cómo no? Dice, la campaña electoral dos mil seis no fue en contra de usted, abiertamente fue en contra de Roberto Madraza. Firma el Vester Gordillo M. ¿Será de Madrazo también? No sé, pero mire, no sé si nos consiguieron por ahí el audio, de casualidad los compañeros hayan encontrado ese audio de la maestra el Vester Gordillo con el gobernador de Tamaulipas, para que usted vea que de ninguna forma hubo una situación ahí con con Tamaulipas. Y mire, yo lo hubiera buscado, pero no tengo dos cerebros y no puedo andar en mil cosas a la vez, no puedo estar ahí obviamente platicando con usted, leyéndole la cartita que le hace la maestra el Vester Gordillo, y al mismo tiempo buscando ese video en las redes sociales que existe, ¿no? Está ahí en Twitter, y pues obviamente seguramente, mire, hasta se me resplandeció la que puse la pantalla, no soy yo, ¿eh? Se resplandeció, no creo que anda ahí como Krill, confundiéndome con la parte de atrás, no, 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 déjeme ver si se lo encuentro de volada para que usted lo vea, para que lo podamos platicar, hoy pues estamos esperando ya la llegada de nuestros compañeros a este espacio para que puedan platicar con usted, y mire, de inmediato, tan pronto lo puse, lo encontré, ¿no? Vamos a, mire, le voy a poner, se lo voy a mandar a don David a ver qué tan rápido es el compañero don David el Grande, es de hecho de una mañanera, de una mañanera, a ver si no lo puede conseguir, algo que pues pudieron haber hecho mientras leía yo la carta, no, pero no se pudo, a ver si no lo puede poner por ahí, en lo que platico con usted, ¿usted qué opina de esta situación, de esta circunstancia? ¿Usted le cree a la maestra Elbester Gordillo? ¿Usted cree que sea necesario que incluso lo comentemos? ¿Usted considera que verdaderamente tiene algún tipo de valía y el comentario, la aclaración que haga la maestra Elbester Gordillo? ¿Tiene autoridad moral la maestra Elbester Gordillo? ¿Sirve de algo que vaya, saque estos comunicados en sus redes sociales? Miren, se lo ponemos para el pitorreo, honestamente, no, porque, verdad, venimos, noticia de última hora, la maestra Elbester Gordillo le responde al presidente López Obrador, pues no, hombre, no, no, es para el pitorreo, es para el pitorreo, lo que sí es que ella sigue teniendo mucho poder en la política, es una operadora política con mucho poder, es la dueña del, del, pues, de la idea del mismo Gabriel Cuadre, Gabriel Cuadre es su acolito, y ya lo tiene Don David, el, el productor cantor más rápido del oeste, bueno, del medio oeste de una americana, adelante Don David. A ver, lo del Vestel, la maestra, que también es de las marchas, este, rosadas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquitito, ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo vamos? A ver. Este es el día de la elección, el dos mil seis. A señores Vestel apoyando al Calderón. Adelante. Sí, 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 sí. Ajá. Veintidós, noventa y seis, tri. Ajá. Veintidós, sesenta y ocho, de la elección. Ajá. Ya se cayó el tri, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Así es, maestro. Hay que saber cómo actuar. Aquí se viene ya la decisión de fondo, porque la información que hay acá en los, en los espacios de nuestros amigos. Ajá. Ya estamos juntos. Así es. El que está frito. Ajá. Y Coahuila, están con todo por el PRI. Ajá. Y andan, van a hablar, y no sé si ya hablaron. No, 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 no. Ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan. Isla se cayó, ¿eh? Ya no sé si está ahí. No, no, eso no queda muy claro. Entonces, mejor si es, no sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? ¿O para no quedar mal? No va a quedar mal, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va bien. Vamos a recargar ahorita todo el voto ciudadano. Ajá. No, aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? Por ahí. Ah, ¿por qué? El informe, por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que todo para el PRI, y no es malo, porque eso es institucional. No, pero en esta caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y verlo. Así es. ¿No? Sí, no, señor. Yo voy a hablar con mis vecinos también para ver cómo anda el... ¿Cómo anda? Pero ya, ya, ya se va despejando. Gracias. Y un voto duro ya salió. Gracias. Bueno, yo te comunico y ahí pasó tu decisión. Ok, le agradezco mucho. Y si decides por azul, no lo vayas a hacer. No, tres. Claro. Muy bien. Donil. Gracias. Un abrazo. Igualmente, un saludo. Pues, ahí estamos en contacto. También. Yo no la vi en contra del PRI, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. A ver, no, vamos a la siguiente parte. Es que también había otra parte por ahí. No sé si continúa, don David, a ver. Es que, mira, yo le digo, yo no la vi tan en contra de Madrazo, ¿eh? Nada más le dice al exgobernador de Tamaulipas que ya se había caído el PRI, que había que quedar bien con el Borolas. En todo caso, vamos a seguir escuchando a la maestra Alvestre Gordillo. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero, muy bien. Pues, todo esto, que fue un gran fraude, ¿te acuerdas de que la diferencia oficial fue 0.5? 240 mil votos, supuestamente, ¿no? Los que sacó Calderón. Sí, él sacó 15 millones, yo saqué 14 millones. 6. Perdón, ahí lo tiene usted, muy, muy interesante terminar el video del clip del presidente, pero en efecto, ¿no? Gana Felipe Calderón por 0.56%, si no me equivoco, no sé si tengan el dato por ahí, 0.56%, más o menos, más o menos, no, 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 pero no llega ni siquiera al punto porcentual, ¿eh? No llega ni siquiera al punto porcentual, y ahí escucho yo a una maestra Alvestre Gordillo, pues, haciendo contienda en contra de López Obrador, no en contra de Roberto Madrazo. Se le cae este tipo de circunstancias, ¿eh? De verdad, ya ni siquiera debería estar respondiendo a la maestra Alvestre Gordillo. Yo le digo, pues, ahí tiene a su acólito en la Cámara de Diputados, haciéndose el muy panista, y me refiero al racista, clasista, pseudo-intelectual, asquerosín de Gabriel, el cuadri, Dominguín, así le decía su abuelito, Dominguín, Dominguín asquerosín. Bueno, pues, Dominguín sigue llevando esta logia, 0.56%, gracias a la querida Diana Marisol, 0.56%, por esa cantidad, ganó Felipe Calderón las elecciones, en medio de una operación política, encabezada por personajes como la maestra Alvestre Gordillo. Hay una foto muy interesante en la que sale Calderón risa y risa con la maestra. Búsquela, que vean lo que la buscamos, que la bajan, ¿para qué le cuento, no? Mejor vamos.